Con mucho dolor, los familiares de las víctimas del colapso del edificio Space en Medellín comenzaron a despedir a sus seres queridos. Organismos de socorro continúan la búsqueda día y noche de los desaparecidos. Hace pocos minutos fue hallada una sexta víctima. Juan Pablo Díaz nos amplía esta noticia, Juan Pablo. Hola Jorge Alfredo, buenas noches. Hasta ahora han sido rescatados los cuerpos sin vida de cinco personas del colapso de la torre Space. Vamos a hacer un acercamiento en este momento, también se está rescatando el cuerpo de la sexta víctima. Ahí se realizan, donde ustedes van a ver, ese es el punto exacto donde están las labores de extracción de esta sexta víctima mortal del colapso del edificio Space. Hasta ahora no se confirma la identidad por parte de las autoridades. Más temprano también pudimos hablar con la familia de James Andrés Arango. Ellos se reunieron en su casa para recordar y despedir a este soldador que fue sepultado hoy. El cuerpo fue rescatado también ayer de las ruinas. Seguimos esperando a seis personas que continúan desaparecidas y pendientes, además de la identidad de esta persona que está siendo rescatada en este momento en el barrio El Poblado, en Medellín. Información desde la capital de Antioquia, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol.